Música De fumigación y de causalización en las escuelas ante la llegada de los alumnos a los planteles escolares. También exhortamos a toda la población que la principal jornada está en sus casas, protegiendo sus barricas, sus pinacos y sus cisternas para que el mosquito no se multiplique en su misma casa. Y en los patios, todas las vasijas que encontremos boca arriba que puedan acumular agua cuando llueve, debemos voltearla o sacarla del patio para que el mosquito no se multiplique ahí. Estamos en los meses de dengue. En este mes estuvimos más de 500 personas llevadas a los centros de salud sospechosos de dengue. Ahora, si usted tiene un niño o un adulto que esté presentando fiebre, llévelo inmediatamente al médico para descartar el dengue. Puede ser cualquier otro tipo de afección con toda esta contaminación de estas aguas, pero llévelo al médico para que descartemos dengue. Y si es dengue, entonces dejémoslo ingresado para tratar la enfermedad. Cuidémonos del dengue. Doctor, la positividad del dengue, ¿cómo está en el país? Mira, en el país entero hasta el día de hoy solamente tenemos cuatro casos de fallecidos por dengue confirmados. La positividad del dengue, mira, si tenemos por ejemplo 500 casos sospechosos que entraron este mes y de esos casos sospechosos cuando hacemos las evaluaciones en este lugar, aproximadamente el 15% salen con dengue positivo porque vamos descartando, descartando. O sea que aproximadamente de 500 y pico, algunos 60, 70 personas salen con dengue. O sea que aproximadamente un 15%. Debemos de cuidarnos porque estamos en temporada de dengue. Y principalmente los niños pequeños porque al niño pequeño le pica el mosquito y el niño no se lo quita. Ahora el adulto sí tiene cómo quitarse el mosquito, pero el niño pequeño no. Cuidemos a nuestros niños, sustemos repelentes, tratemos de que el mosquito no se multiplique en nuestras mismas casas porque estamos en temporada de dengue. ¿Estas sospechas pueden ser síntomas de otras enfermedades? Por ejemplo, un niño pequeño cualquier cosa le da fiebre, hasta la salida de un diente le ocasiona fiebre, un problemita en un oído le ocasiona fiebre, un virus gripal le ocasiona fiebre, un problema estomacal le ocasiona fiebre, a los niños casi todo le da fiebre. Le digo que descartemos el dengue porque inmediatamente se le haga un hemograma al niño, veremos su nivel plaquetario y sabemos si tiene dengue o no tiene dengue. O sea, descartemos la enfermedad que lo puede golpear más duro al niño para que después sigamos tratando.